En entrevista el señor vicepresidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores a nivel provincial, el señor José Piure, explica cuál es la labor que desempeñan y hace referencia acerca de la consulta popular por el CID, ya que el día de ayer se dieron cita al lanzamiento de la campaña que se llevó a efecto en la ciudad de Machala con total acogida. Bueno, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estamos acá para representar a todos los sectores sociales, a los trabajadores en general. Nuestra Central Unitaria de Trabajadores a nivel de la provincia está coordinando con diferentes sectores en los temas de la problemática que existen para poder así llevar las necesidades de cada sector hasta las mesas del gobierno y darle el inicio para un trámite, un proceso que termine en un bien que sea beneficioso para las partes, para los actores sociales. Es decir, están a defensa de la clase obrera, ¿verdad? Así es. Don José, el día de ayer se trasladaron a la ciudad de Machala a la marcha a favor del CID. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, el día de ayer sí, así fue. Hicimos atención al llamado que nos hizo el señor presidente de la República, Lenín Moreno, a la respuesta de esta consulta que está pues encaminando a que el país tome un giro en lo que es política, un cambio. Un cambio y nosotros ayer hemos aceptado esta invitación. Como central unitaria de trabajadores hemos hecho este análisis para poder, primeramente un análisis que se hizo para poder saber lo que íbamos a hacer, obviamente, como CUT. Hemos asistido a este llamado con todas las organizaciones sociales, gremios políticos, partidos políticos, etcétera, etcétera, que se sumaron ayer a este llamado que hubo. Ayer fue lanzamiento de la campaña de la consulta popular por el sí, por las siete preguntas que hace el señor presidente de la República, donde dice que la consulta popular, siete veces sí. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.